La vida no siempre nos sonríe, a veces se tuerce y retuerce. Nos asesta duros golpes de los cuales es difícil recuperarse. Cuando nada nos sale bien, no es extraño que terminemos tocando fondo. Tocar fondo nos enseña que no somos inmunes a los golpes de la vida y nos permite comprender el alcance de todos y cada uno de los pasos que hemos ido dando. Nos ayuda a quitarnos la venda de los ojos y detectar las decisiones incorrectas que nos llevaron hasta ese punto del camino. ¿Sientes que todo te sale mal? ¿Estás atravesando por momentos difíciles y has llegado a tocar fondo? Respira profundo, aguanta la respiración y sube a la superficie. Roberto Díaz, psicólogo, nos da herramientas para superar esos malos momentos. Buenas noches por aquí desde el podcast de Luna Llena. En lo que a nosotros respecta estamos muy felices porque nos toca dar inicio y rienda suelta, ¿por qué no? A todo lo que está pasando con la familia Espejo. La noche de hoy nos acompaña nuestro querido Roberto Díaz, quien es psicólogo, quien va a profundizar las situaciones que ocurren allí y que pueden estar sucediendo en su casa, por supuesto, porque ¿a quién no le ha pasado tocar fondo? Bueno, y Roberto Díaz, Luli, un amigo que respetamos y admiramos mucho. Antes de conocerlo, lo escuchamos en la Z101, en el gobierno de la mañana, que yo creo que tú has sido el participante más joven del gobierno, creo yo, el panelista más joven. Yo creo que José Luis Mendoza me gana. Más joven que tú. Sí, aunque José Luis estuvo en la parte de los deportes, cuando ya yo estaba en el gobierno de la noche, que por cierto, hacía mención de don Fafa Taveras. Yo admiraba tanto a don Fafa Taveras desde Villa Altagracia, porque soy de Villa Altagracia, que la noche que a mí me dieron participación en el gobierno de la noche, yo duré 10 minutos mirando a Fafa. ¡Ay, qué lindo! Era como un ídolo para mí. ¡Wow, Fafa! Y ahí al lado de Fafa. Y hacer opinión al lado de Fafa. Hay cosas como que no vamos a la creer, ¿verdad? Sí, así es. Me pasa a mí al lado de Luli. ¿Qué dices, señor? Devuélvase que se pasó. Iniciamos juntos, Lleras. Lo voy a seguir diciendo. No hay que decir dónde, pero está bien. No hay que decir dónde. Un beso a masa. Roberto, como dije hace un momento, todo ser humano toca fondo en algún momento. Todos salimos, me incluyo porque he tocado fondo muchas veces. No todos salen. Bueno, no. Me desestabilizó el esquema. Me desarmó el esquema. Y dos cosas. Cortamos y volvemos. Ah, no, salimos todos. Y él tiene razón doble. Primero porque es psicólogo y segundo porque es el invitado. Exacto. Aunque no fuera psicólogo, es verdad. Cuénteme más. No todos salen. Mira, no todo el mundo tiene o ha desarrollado lo que es la resiliencia frente a las dificultades. Y sabemos de que muchas personas cuando tocan fondo se quedan ahí. A veces se ocultan de hecho detrás de algunos vicios. Otras personas lamentablemente terminan hasta quitándose la vida. Por eso decía ayer, hace un momentito, que eso tiene que ver mucho con la personalidad del individuo para poder enfrentar ciertas dificultades. Pero como ustedes hablan de una familia, las dificultades deben enfrentarse en equipo. Y la manera de hacer equipo estando de cerca. Por eso es que cuando se habla de hogar, que la palabra viene de hoguera, donde la gente se reunía para calentarse. El calor. El calor afectivo, señores, es algo tan maravilloso, tan especial, que le da seguridad a los individuos en medio de dificultades. Cuando usted cuenta con el apoyo, clínicamente está demostrado, o más bien científicamente está demostrado, que cuando a un paciente se le receta algún medicamento, dependiendo del apoyo familiar, va a responder mejor a ese tratamiento. Y una pregunta, Roberto. Te quiero decir usted, pero tú eres mi amigo, te voy a tutiar. Roberto, una pregunta. ¿Tú hablas de que para salir, aquella persona que toca un fondo, para salir de allí se requiere una fuerte personalidad, pero fuera del aire también me hablabas del carácter? Sí. ¿Qué es lo que... Mira, te hablaba de tanto... O sea, la personalidad está compuesta por dos elementos fundamentales, que es el temperamento y el carácter. Exacto, perdón, yo quiero que tú me digas, si hay gente que por naturaleza está destinada a que si tocó fondo no sale, o si fortaleciendo el temperamento y el carácter podrían lograrlo, porque eso podría ser un mensaje de esperanza. ¿Hablaste de algo...? Toma, ya. O no vendo sueño. Quiera, se va, ya, después está preso. La cuenta. Miren, cuando hablamos de tocar fondo, primero tú tienes que saber por qué has tocado fondo, qué es lo que te ha llevado allí. Porque si tú no sabes qué es lo que te ha llevado allí, te va a ser difícil salir de allí. ¿Fueron tus malas decisiones? ¿Fue la procrastinación? Yo siempre he dicho que usted no debe esperar en algunas ocasiones tocar fondo para comenzar a tomar decisiones. Pero hay personas que suelen postergar decisiones importantes. Por ejemplo, tratar de solucionar una problemática que esté sucediendo en la familia. Hay personas que suelen evadir el problema, a lo que John Gottman llama que es uno de los jinetes, los cuatro jinetes en una relación, la evasión de la problemática. Que, por cierto, la evasión de impuestos... Sí, no, eso amerita otro podcast. Digo, hay un... Perdón, Roberto, dentro de eso que usted está diciendo, hay un miedo también a salirnos de nuestra zona de confort. Es que la zona de confort es buena. O sea, sí, sí, no siempre. Ahí le voy a discrepar. No siempre. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Decía una amiga, Sabrina Gómez, usted sabe lo que me ha costado a mí tener este confort. Para que usted me saque. Para que usted me saque. Pero yo creo que sí, uno debe renovarse cada día y desafiarse. Es como el buen soldado y el ejército, que aunque no esté en guerra, siempre está entrenando. Sí. Para cuando llegue el momento. Ciertamente, uno debe ejercitarse cada día y tratar de renovarse, como bien he señalado, para salir de esa zona de confort que bien has dicho. Porque hay personas, por cierto, que confunden el camino hacia la meta con la meta. Ahí es donde se quedan. No, pero no, pero definas eso. ¿Eh? Desarrolles eso. Tuitero. ¿Cómo? ¿Por qué te digo? Hay personas que confunden el camino hacia la meta con la meta. Con la meta. Por ejemplo, tú tienes una meta. De repente te está yendo bien en este punto. A ti se te olvidó el objetivo. El enfoque. El enfoque. Entonces te quedas ahí sin llegar a lo que tú realmente habías deseado. Y a veces, en esa zona, en este punto, se cometen muchos errores. Y a nivel psicológico, ¿cuál sería? Digo, obviamente eso amerita terapia y acompañamiento. No es que te doy un consejo y un tips y tú vas a lograr hacerlo. Pero, ¿cuál sería el inicio de ese camino para romper con ese miedo? Para animarme a ese cambio que puede ser y que generalmente es más productivo para uno. Reconocer que está mal. El primer paso es reconocer tu situación. De hecho, en lo que tiene que ver con la desintoxicación en terapia, el individuo, hasta que no reconoce que está mal, no se puede hacer nada con él. Recuerda que hay una etapa de negación de la realidad. Y hay individuos que se quedan ahí. Entonces, si tú no has entendido que tú estás mal, no vas a querer salir. ¿Es un mecanismo de defensa? Podría interpretarse de esa manera, pero vaya defensa. ¿Qué estás defendiendo? Momentánea, ¿no? Exacto. Para intentar evadir. Mira, a los muchachos de campo, a veces montando bicicleta, se les hacían ciertas heridas, pero que cuando tú te rascabas esa herida, te hacía como una cosquilla, ¿verdad? Hay personas que a veces se quedan acariciando ciertas heridas y lo que hacen es contaminarse. Entonces, a veces hay personas que saben que están mal, pero se quedan acariciándose en ese lugar, a veces teniéndose lástima a sí mismo y no salen de esa situación. Correcto. Roberto, me gustaría que tú, antes de algo que voy a pedir a Nelson y producción, me gustaría que tú recomiendes o me digas si recomiendas el movimiento constante y no la zona de confort. Y que quede claro que cuando tú dices que la zona de confort es cómoda, que quede claro que es como una chanza. Claro que sí, claro. No hay nada mejor que estar incómodo. Si estás incómodo, estás obligado a moverse. La necesidad te obliga a moverse. Pero tú me vas a responder eso ahora, porque ahora quiero que mi amiga Lourdes Rocha, de Uruguay para el Mundo, presente lo que viene a continuación. Mi esposo me dice Lourdes cuando está enojado. Y tenemos que debatirlo. Excelente. Con ustedes parte del episodio de La Familia Espejo para luego conversar aquí con nuestro querido Roberto Díaz. Vamos a verlo. Más completo Roberto de la Z, mío. Cállate tú y que se enteren de una vez. Por tu culpa, por su papá darle todo lo gusto, todo lo gusto del mundo, vamos a perder la casa y nos vamos a quedar en la calle. Aquí todo el mundo va a trabajar de ahora en adelante. Nadie se va a quedar durmiendo. ¿Oíste? Buenas noches. Y buen provecho. No me pasa nada. Solo estoy preocupada por el dinero. Bueno. Yo no estoy preocupado, pero estoy molesto. Es que no te perdono que tú le hayas dicho toda la verdad a los muchachos. Fue lo único que te pedí, que no le dijera nada. Estaba preocupada. Ay, qué tanta preocupación, ¿eh, Alicia? Preocupado está en ello ahora. Y con miedo. ¿Y tú no estás exagerando? ¿Exagerando? Pero tú explotaste como una loca, estabas rarísima. Perdóname, yo... Oye, ¿qué te voy a decir? Yo entiendo... que sí, que dañé la vaina. Pero yo voy a resolver esto, Alicia. Así que tranquila. El carrito ese lo voy a vender, voy a hacer algunos trabajos manuales por ahí, voy a conseguir dinero. Pero si hay algún problema extra, si te pasa algo conmigo, dímelo. No me pasa nada, Berta. No. 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 Bueno. Bueno. ¡Guau! ¿Qué... ¿Cuál es la decisión más correcta en una familia? Porque obviamente cada uno, en el caso de la madre y el padre, hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. ¿Qué es lo correcto? Compartir lo que realmente está pasando con los hijos. En este caso, digamos, hijos que ya son adolescentes y que tienen uso de razón para quizás entender ciertas problemáticas, como lo es lo económico. ¿Lo correcto es compartirlo con ellos, como lo hizo su madre, o no contarle toda la verdad? Bueno, si el problema es económico, es bueno que lo sepan todos los miembros de la familia. Para cuando no haya el paseo del domingo acostumbrado, ellos entiendan cuál es la razón. Ahora, hay cosas que sí deben quedarse entre los esposos, los problemas personales. Por eso es que hay problemas de pareja y problemas de familia. Entonces, si es un asunto económico, no está de más de saber de manera correcta explicarle a los hijos lo que está sucediendo. Pero hubo un punto que vi en este capítulo que llamó mi atención. ¿Cuál? Nunca es bueno actuar con la vara del señalamiento y la culpabilidad. Por tu culpa. Y si es un problema de equipo, no puede, no es correcto, yo voy a, vamos, somos un equipo. De hecho, tanto el hombre como la mujer, le encanta cuando su pareja y los niños también, porque tú le estás diciendo a ellos lo importante que son, pero a través de un diálogo, no de una discusión. Lo importante que son cuando lo haces partícipe de lo bueno y de las dificultades del hogar. Se sienten, o sea, se sienten ser parte. Y lo que siempre buscamos es pertenecer a un equipo, porque si no, se va a ver como disgregado. De hecho, hay una técnica que suelo utilizar con algunas personas que a veces se acercan a nosotros, a nuestra consulta. Yera, usted es casado, ¿verdad? Sí, lamentablemente. Humor, Luli, humor, Luli, humor. Luli, humor. Le ha preguntado en alguna ocasión a tu esposa, mira, ¿te puedo regalar 10 mil pesos? No. Hazlo un día. Te va a decir que eso no se pregunta, pero si tú le dices, lo que pasa es que estoy respetando tu voluntad. Oye, no, tú eres un comediante, Roberto. Roberto, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Y lo hijo está por ahí. Oye, se va a reír. ¿Estás escuchando? Sí, se va a reír. Pero eso es buscando conectar y a la vez haciéndole entender que cual sea tu decisión, yo la respeto. Sí. Pero cualquier hombre o cualquier mujer que también le haga, le pregunte, siempre pregunta, siempre preguntar, no imponer, eso funciona bastante en las palabras. Roberto, hubo un punto que me llamó mucho la atención y era cuando tú hablabas de que hay temas de pareja y hay temas de familia. Claro. Entonces, Luli hablaba de cómo se comunica si son adolescentes. Ahora pongamos otro escenario. La pareja de esposo, tienen cuatro hijos, hay dos adolescentes y hay dos que son mayores de edad. Ajá. ¿Cómo se comunica ese mensaje? Porque ellos, los mayores de edad, no son parte de la pareja, son parte de la familia, pero son adultos. O sea, el mensaje es diferente. Se jalan aparte esos dos. Y ahí, yo agregaría que ahí escuchamos que ella dijo, a partir de ahora, todos van a trabajar. Vamos a... Que debe ser mentira porque hay tres que son, dos que son menores, o tres. Mira, ¿cómo aprenden los niños? Con imitación. Y cantando, cantando. Como tú le explicas algo a un mayor o a un adulto, no se lo vas a explicar así a un niño, no es correcto. Porque puedes, quizás, traumatizarlo, hacerlo sentirse inseguro. Debe ser más delicado la manera en que tú le explicas cualquier problemática a un niño que explicársela a un adulto. Ustedes han visto la película, por ejemplo, La Vida es Bella. Tremenda película, ¿verdad? El padre hizo que todo pareciera un juego a su pequeño, ¿verdad? Una película bastante dolorosa. Fuerte. Pero le hizo entender que algo estaba pasando. Sí. Entonces, asimismo, hay que, mira, dirigir o formar una familia no es nada fácil. Fíjate que es la célula principal o el órgano principal de una sociedad. Lo que nosotros vemos hoy en día en la sociedad sale del hogar, sale del hogar. En una sociedad donde hay un gran índice de mujeres o madres solteras. Se habla de que en el 2005 creo que el 78% de los niños que habían nacido eran de madres solteras. Y hablar de las menores de edad. De las menores de edad que no tienen la capacidad, quizás, de criar. Gerard, ¿sabes que hay grandes empresarios que no son buenos padres? Y ha habido reyes que son excelentes reyes o han sido excelentes reyes, pero un desastre de padres. ¿Sí? Sí. A mí me gustaría que tú me menciones algunos de los que se puedan mencionar, pero... José Luis tiene un dinero ahí y quiere invitarnos al restaurante. A la esposa mía que deje de estar escribiendo en el chat. Mira, Luli, seguimos con Roberto Díaz, psicólogo, comunicador de La Z 101. Único moreno que habla con La Z. Que va a pasar su contacto al finalizar, porque yo creo que muchos de los que estamos aquí... Somos pacientes. Le vamos a hacer una visita al doctor. Con gusto le recibimos. Con gusto. Roberto, vamos a ver ahora otro segmento de Familia Espejo para que analicemos. ¿Te parece bien? Excelente. Ponchan, Nelson. Hola, mamá. La bendición, abuela. La verdad es que ustedes son unos irresponsables. Hace tiempo que tenía que haberle quitado a mis nietos. Doña, hable bajito. Pero está inaudito. Mis muchachos van a ser igualitos que ustedes, mediocres. Que no saben ni siquiera cómo mantener una familia de mentira, carajo. Mamá, por favor, no hable así en mi casa. Por favor. Es que tú no me pides de haberte casado con un maldito chiripero. Por eso es que van a perder la casa. Mamá, es que no te merece. No te merece. Ni siquiera puede asegurar el futuro de mis nietos. Ni siquiera tiene un trabajo, de verdad. Inora, vete, por favor. Vete. Mamá. No. Quédate con ellos. No. ¿Qué está en tu cabeza? Me retumban las palabras de tu mamá. Ella tiene razón. Yo soy incapaz de mantener a mi familia. ¡Ay, las suegras! ¡Ay, el apoyo materno! ¿Hasta qué punto se debe permitir que nos ayuden nuestros padres cuando estamos en situaciones quizás perdiendo el equilibrio? Pero eso les da poder para que puedan tomar acciones como las que vimos en el video. Solo le voy a decir una frase que he compartido con muchas personas. El hogar es como un templo. La familia es sagrada. No se le puede dar participación a todo el mundo ni en todo momento. ¡Wow! Aunque sea parte de nuestra familia. Las suegras tienen un límite. Claro está. Hay un vínculo entre abuelos y nietos que poco se habla. Ahora, fíjense, un ejemplo simple. Cuando los hijos pelean con sus parejas, se van a la casa de los padres. Pero si pelean con los padres, se van a la casa de los abuelos. ¡Oh, sí! Ustedes no han notado esto. ¡Qué verdad! Esa parte, ok, se debe respetar el vínculo entre nietos. Pero ya en una relación de pareja, los conflictos, por eso le hablaba de los conflictos de pareja. Porque hay cosas que se hablan dentro de una habitación, entre parejas. Ni siquiera los hijos tienen que saber. Esa señora, como llega a ese hogar. Basiva, abrupta. Es un irrespeto total a sus nietos, a su hija y también a su yerno. A su yerno. Sí, porque de hecho lo desmoraliza frente a sus hijos. A sus hijos. Señores, el infortunio toca la puerta de cualquier persona. Aún los deportistas tienen mala racha. Sí. Hay temporadas en la vida, señores, que nos va mal. Yo he visto personas perder dos trabajos al mismo tiempo, que ni siquiera están relacionados. Señores, yo he estado en un momento que yo le he dicho adiós. Dios, yo sé que tú le das la peor batalla a tus mejores soldados, pero hay más soldados. Sí, eso pasa. Bueno, hay una historia a propósito de que tú hablas de esto. Sí. Es Job. Sí. ¿Qué no le sobreviva a Job? El cielo Job. De hecho, hasta la mujer lo dejó, lo dejó, lo dejó. Batería va ahí. Hay malas rachas en la vida. El infortunio, señores, puede tocar a la puerta de cualquiera, pero eso no significa que el individuo sea un mal tipo, un mal hombre, nada por el estilo. Y si no, yo he escuchado, de hecho, a colegas de Yera, humorista, decir quién se comió, se chuparon los huesos, pero que cuando llegaron a la masa, como que las cosas... El huidero. Pero hay que saber atravesar los momentos difíciles juntos para poder gozar también de las cosechas. Correcto. Yo comentaba el otro día, al ver el episodio también, ¿de quién es la culpa? Porque su hija, obviamente, al encontrarse en esa situación económica, recibe ayuda de su madre, pero también permite ese tipo de actitudes. Porque con el temperamento, la fuerza y la forma en la cual la señora entró y se expresó, da a entender de que no es la primera vez que pasa también. El que paga pone las reglas. El que paga pone las reglas. El que recibe da divas, cede derecho. ¡Guau! Y es lo que está sucediendo. El que recibe da divas, cede derecho. Eso aplica para todo. Para todo. Para todo en la vida. Entonces, es lo que está sucediendo con esa suegra. Y reitero, las malas rachas llegan, señores. Pero hay que saber, precisamente, mantenerse unidos en esos momentos difíciles. Y ni siquiera a veces comentarle o hacer ver lo mal que usted está. A lo participe, claro. Porque yo me pregunto, ¿cómo puede pesar más el sentir ese poder de yo te estoy ayudando, por ende puedo opinar y hacer, al lazo familiar? Porque no deja de ser su madre, no deja de sentir y de percibir que su hija está pasando por un mal momento económico, por ende emocional y familiar. Sin embargo, la actitud que está teniendo no suma. Para nada. ¿Tú me guardas esa respuesta para que también veamos el próximo capítulo? Claro que sí. Gracias. Yo también tengo buena noticia. Pero empieza tú, dime. Bueno, nuestro teatro casi será una casa productora teatral. ¿Cómo así? La actriz que contraté me está haciendo las negociaciones con los patrocinadores. Ah, pero bien, excelente. Y vamos a ganar mucho dinero y hacer mucho teatro. Muy bueno. ¿Y a ti cómo te fue? Bueno. El carro. Ya hice negocio, lo vendí. En dos días, pero eso ya está seguro. Y podré avanzar bastante con lo de la hipoteca. O sea que eso es un negocio que yo creo que puede dar muchos resultados. ¿Qué? Alberto. ¿Qué fue? Ir suavecito, ver las oportunidades y revender. Eso. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale eso y con el dinero del teatro. Al parecer, llegaron los tiempos de las vacas gordas. ¿Qué? ¿Qué es eso? Léete el Génesis. Léemelo tú. Alicia. A mí me gustó, pero yo creo que a Jonier se le fue la mano ahí, o al guionista, de que leete el Génesis y le coquetea. No me puede coquetar con la Biblia. ¿Quién fue la guionista de ese pedacito? Pero oye, la Biblia tiene libros poéticos. Sí, pero eso son los cantares de cantores. Sobrepasaba las vacas gordas de Jonier. Cuando Salomón le dice que su ombligo es como una taza redonda, que por cierto lo canta un bachatero ahí también. A mí háblame de Ramón Olandi. No me decía de Jonier sobrepasó las vacas gordas, me parece. Roberto, estamos viendo ahí una situación que hace mucho alusión a lo que decías al inicio, de la diferencia entre resolver los problemas en pareja y en familia. En el momento de las vacas gordas o en ese momento, se estaba resolviendo y se estaba conversando en pareja, no con sus hijos. ¡Ey, me gusta esa! Muy bien. Pero tú dices en pareja, no con sus hijos, pero después llegan hasta los vecinos. Sí. Uy. Cuando hay miel, llegan hasta los vecinos. Sí. Y quizás esa misma suegra que ustedes vieron, debaratando el matrimonio, sea la que primero se quiera morir. Feliz y contenta, sí. Pero hace referencia precisamente a un pasaje bíblico de los siete años de escasez y siete años de abundancia, precisamente a lo que nosotros... Señor, llevo como ocho ya. ¡Descasez! Seguro. Mira, pero también hay una gran enseñanza acerca de la buena administración cuando entra esa temporada de abundancia. De hecho, la gente gasta mucho en diciembre. Sin embargo, el tiempo de abundancia no es para gastar, es para ahorrar. Para ahorrar. La gente suele despilfarrar los recursos, los bienes. Entonces, cuando vuelve esa temporada de sequía, están en necesidad. Dicen por ahí que no hay mal... Que por bien no venga. Que por bien no venga y tampoco que dure el vida. Que dure cien años. Ni cuerpo que no resista. Fue fita. Hay momentos... Hay momentos... Ciento cuatro. La vida, la vida nos trae grandes enseñanzas a través de momentos de sufrimiento. Y yo le voy a decir algo. Dicen que los malos tiempos prueban a los buenos y verdaderos amigos. Totalmente. Estoy cien por ciento de acuerdo con esa frase. Y no solo a los amigos, también prueba a muchos familiares. Claro. Ustedes saben que tanto hombres como mujeres en situaciones difíciles suelen correr. No solo en situación económica, sino también de enfermedad. Hace un tiempo escuché un caso de una joven que le diagnosticaron cáncer y a los tres meses su pareja, su esposo, se había ido. Claro. Hay un caso también de una dominicana que perdió la vista en un accidente y supuestamente la pareja se alejó. Sí. ¿Tú sabes? Roberto Díaz, queremos agradecerte en este luna llena y una fanfarria. No, yo no quiero que se bañe. Yo tampoco, pero que... Podemos hacer tres programas más con Roberto. ¿Y qué hacemos con la... Pero como no podemos hacer... La repetición del mangú. Como no podemos hacer tres programas más, le vamos a pedir sus redes sociales, su contacto para las personas que quieran conversar con usted de una forma ya más íntima. Muy bien, miren, recordándole a sus televidentes, que ya también son míos. Claro. Bueno, estamos los jueves a partir de las dos de la tarde en el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora, ahí en el kilómetro 28 de la Autopista Duarte y en el Centro Médico Vázquez Peña. Nos pueden escribir al WhatsApp 809-475-3062. Seguirnos en Instagram, arroba Roberto FM. Le puedo preguntar rápidamente a quién recibe más, si a mujeres o a hombres. En la consulta, doctor, lo yo. Lo que pasa es que las mujeres tienen más y mejor conciencia de la salud que los hombres. Esa es la realidad.